Me hacía tarde, llame y va Siempre se hace tarde en la ciudad Bien, todo bien ¿Bien? Sí ¿Está tratando de cubrir la lista que le han pedido el colegio? Sí, exactamente ¿Y es cara? ¿Muchas cosas pides? No, por suerte no ¿Es público o privado el colegio? Es público ¿La podemos ver la lista más o menos? Es, sí, está A ver Cuaderno rayado de 48 hojas ¿Más o menos le ha podido poner precio? ¿Ha visto más o menos cuándo sale el total? No, todavía no Pero no quedó Sí, con precio sí ¿Y cómo vio los números, señora? Un 30% de aumento ¿Con cuánto cree usted más o menos que se arma la mochila básica? Y no sé, vos que sos la que... ¿700 pesos? ¿Los cuadernos? ¿700 pesos? ¿700 pesos? ¿180 pesos buscando precio? Sí, sí Fácil ¿Y el guardapolvo y eso nos llevan... Aparte Eso es aparte No sé, vos qué compraste las cosas La chomba ¿Cuánto salía? No sé ¿El uniforme? No había sido cuando todo ¿El uniforme 2.000 más? Sí, más Si, con todos los zapatos más Claro Bueno, esas son cosas que... Sí, pero lo tenés que... Tiene que empezar con eso Así que entre un uniforme unos 2.000 pesos 800 para la cartuchera Y después alguna lista más Sí, le queda a los demás ¿Y los libros que faltan? Le queda a los demás, sí Sí, sí Le quedan recién en cuarto grado ¿Quinto? ¿Quinto? Va a empezar quinto, claro Empieza quinto Es un movimiento ya desde enero Nosotros siempre nos anticipamos con promociones Para... La venta se diluya un poco Y no se consente de todo en los últimos días Para poder atender mejor a la gente Y bueno, ya se está dando un buen movimiento De comienzo de clases ¿En qué valores aproximadamente Se puede hablar de una mochila básica De los chicos para comenzar las clases Independientemente de los grados Pero aproximadamente un monto para decir Sale con lo básico el comienzo de clases Y los precios son de los más variados Hay mochilas de 300 y pico pesos A 2.000 y pico pesos Eso es muy relativo Igual que las listas de los colegios Varían mucho Por ahí los insumos que piden los colegios Por ahí listas de 500, 600 pesos Listas de 1.800, 1.700, 1.200 Es muy relativo de acuerdo al chico Y hay que ver cómo está conformada la lista Porque hay artículos que son básicos Que piden el colegio para dejar en el colegio Y hay artículos que son personales Del niño Que ahí también varían más los precios Porque bueno, ahí entra En lo que cada uno quiere comprar Depende de las calidades Y los productos que elija La gente a lo que va a ir en la mochila Ha comenzado a retasear Le pone lo mejor Pierden mucho los chicos ¿Qué se observa en la gente? Bueno, los chicos sí pierden mucho Hasta durante el año Los útiles Pero sí, la gente siempre trata De poner lo mejor para sus hijos De comienzo de clases La gente apuesta a la educación De sus hijos Y siempre hace un esfuerzo Para poderle dar lo mejor ¿Cuál ha sido la variación de precio? Del comienzo del año pasado a este Si tenés el dólar Mira, la variación de precio No se ha dado prácticamente Variaciones de precio Después del sinceramiento del dólar Que fue un acomodo A principio del año pasado Y durante el año No hubo movimientos prácticamente de precio Está muy estable Por ejemplo, el enero pasado Fue mucho más activo Porque la gente tenía miedo de aumentos Y este enero la gente no tiene apuro En el sentido de que No ha tenido tanto apuro Por lo que he hablado con los clientes Porque piensan que todo se va a mantener O bajar Pero la venta se está dando muy bien Para clase Más o menos dos mil pesos ¿Qué tiene? La chomba La remera de gimnasia Un short Un buzo Campera Y un pantalón Depende del colegio Porque a veces llevan azul, gris Pero eso ya sale con el bordado Con todo ya Sí, 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 sí O el pantalón liso Porque no todos los colegios llevan Bordado Por el agronomía Por ejemplo, el pantalón no es bordado Claro Entonces aproximadamente Yo el píes tampoco llevo bordado Pero La gente habitualmente Está comprando eso de contado Elige financiación ¿Hay alguna diferenciación con eso? Sí, hasta en tres pagos Tenés en doce pagos A veces un poquito más Porque con tarjeta Pero hasta en tres Y doce pagos llevo La mayoría de la gente Elige la financiación O el contado Sí, no, no Elige Elige Y si no contado El que quiere contado Llega contado Y le tira las orejas al hijo Para que lo cuide durante el año Sí, que no lo vaya a romper Y que no lo pierda Porque lo pierde Lo compre y no lo pierde Sí